Hace exactamente dos años, en el 15 de mayo, nació el movimiento de los indignados. Con el lema, no nos representan, miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, salieron a la calle para protestar y expresar su indignación con el sistema. Aquí en Salamanca, el movimiento 15M se estableció donde nos encontramos ahora mismo, en la Plaza de la Constitución. Álvaro, ¿recuerdas ese día? Sí, la verdad es que tengo la fortuna de recordarlo muy bien. Y súper contento, fue una emoción. ¿Qué te llevó a salir a la calle y reivindicar todo? La situación que se está viviendo en ese momento, la situación de crisis que continuamos, y el ver cómo nuestros políticos, los banqueros, nos estaban robando descaradamente, y veía que otros tipos de colectivos, como sindicatos mayoritarios, no acogían mi sentimiento de protesta. Y vi que un montón de gente salía a las calles sin más interés que protestar, cambiar las cosas desde las personas. Y fue lo que me hizo salir a la calle, ver qué pasaba y ver cómo se organizaba y la ilusión de la gente fue lo que nos hizo quedarnos. ¿Realmente crees que el movimiento ha conseguido cambiar algo? El movimiento ha cambiado muchísimas cosas. No hay más que ver la cantidad de asambleas que están surgiendo en todos los barrios, no hay más que ver las asambleas que surgen los institutos espontáneamente, la cantidad de centros sociales que están saliendo. Aquí en Salamanca, por ejemplo, el centro social autogestionado Villafría, no es propiamente del 15M, pero surgió a raíz del 15M. Prensa que ha surgido a raíz del 15M, ha creado muchísimas cosas. Huertas, cultura, concienciación, ha llevado a la calle otra vez la política. La gente otra vez ha vuelto a protestar, se ha vuelto a dar cuenta lo que era el lema del 15M. No nos representan. Esa clase política no puede estar tan distanciada del pueblo y la gente ya ahora mismo lo ve. Estamos con Gabriel de la Mora, participante de la comisión legal del 15M. Gabriel, ¿cómo se ha desarrollado a partir del 15M todas estas asambleas que me has contado? Bueno, pues aquí en Salamanca, como prácticamente yo las zonas que conozco de Ávila, Salamanca, León, a partir de aquel día hubo unas acampadas, esas acampadas se levantaron, se generaron ciertas asambleas periódicas y a partir de ciertas asambleas se generaron nuevos grupos, grupos de afinidad sobre temas concretos. Aquí en Salamanca se creó un CSA, un centro social abierto al público, se crearon huertos de consumo o grupos contra la corrupción, incluso grupos de desahucios. En todas partes realmente se ha empoderado la sociedad, se han creado grupos de afinidad trabajando sobre temas concretos. Por ejemplo, yo en concreto al pertenecer a esta comisión legal, este grupo, pues he asesorado y ayudado a, por ejemplo, en el grupo contra el peaje que hay de Salamanca-Madrid, que son activistas integrantes de Segovia, de Ávila, de Madrid, que han hecho determinadas acciones contra el peaje por ser ilegal según la sentencia europea, o participo también echando una mano en todo lo que ha habido desde Castilla y León hacia el movimiento 25S, que es una evolución del 15M, en el cual todos los grupos de afinidad de la región se fueron para allá, el 25S, el 26S, el 29S, el 23 de octubre, el 25 de octubre, el 27, todas acciones que se hicieron en Madrid coordinadas, toda la gente participó por allí y yo, por ejemplo, pues como miembro de este grupo de afinidad legal de Salamanca, pues les he apoyado asesorado en lo que es la defensa jurídica y la información sobre las cuestiones legales y jurídicas que se plantean en este tipo de movilizaciones donde hay una parte de desobediencia civil y se pueden llegar a incumplir normas injustas, como puede ser en el caso del 25S en determinados momentos. ¿Se han establecido muchas multas en este periodo de tiempo? En Salamanca en concreto, en la asamblea local de Salamanca y estos grupos de afinidad que se están moviendo en Salamanca, yo ahora mismo en mi mesa tengo unos 2.000 euros aproximadamente. De hecho vamos a iniciar una campaña en goteo.org precisamente enfocado a la vulneración de derechos del ayuntamiento para recaudar esas multas y tener una caja de resistencia para que la gente no tenga miedo en Salamanca. Lo que pasa en este año, ciertamente, es que hay muchos grupos sociales reivindicativos en esta ciudad, pero muchos no se atreven a salir a la calle porque entregar una octavilla en mano a la gente, si eres de un movimiento crítico en el ayuntamiento porque denuncias la corrupción existente o los privilegios políticos o cualquier otra razón, te multan con 150 euros. Entonces ahora mismo nosotros, yo tengo 2.000 euros que estoy en reclamaciones de distintas multas de distinto tipo y porque las ordenanzas municipales que tenemos son casi, digamos, la de vagos y maleantes de Franco, ley de propagandas ilegales de Franco, es la transposición que el ayuntamiento hace de esas normas franquistas, está aquí ahora mismo hoy día vigente, que se llaman las ordenanzas municipales. De hecho, hace tres días nos han notificado ya la sentencia favorable en el juzgado de lo contencioso número 2 de Salamanca. Tenemos pendiente otra, el juzgado número 1, que va a ser prácticamente idéntica porque la fiscalía ya nos ha dado la razón. Ha dicho claramente que este ayuntamiento limita severamente los derechos de libertad de expresión y poco a poco vamos ganando sentencias en los tribunales. Otras, hay dudas razonables respecto a la legalidad. Por ejemplo, poner carteles en zonas públicas como las cabinas, pues a cualquiera le pare de parecer que poner un cartel de una manifestación en una cabina que está llena de publicidad comercial no debía ser sancionable. Bueno, la ordenanza lo sanciona. Nosotros hemos recurrido y el juzgado aquí, por ahora, nos ha dicho que no, que hay una duda razonable, que sí que tendríamos que pedir autorización expresa por ser una cabina pública, pero hay sentencias encontradas y ahora mismo está en el Tribunal Superior de Justicia para conseguir que se gane ahora por la libertad de expresión. Quiero decir, si en una cabina que está llena de cosas solo multas a los movimientos sociales críticos, esto es un principio de discriminación y desde luego creemos que no solo atenta contra la libertad de expresión, sino contra el artículo 14, que es el principio de igualdad. ¿Cuáles son los objetivos del 15M para este año? Por supuesto, consolidar nuestros proyectos que tenemos, tanto la huerta comunitaria, como el archivo de Cultura Libre, como el grupo feminista de las ranas rebeldes, como ahora mismo, ¿sabes?, pues empezar a realizar acciones un poquito más fuertes, ¿sabes? Hay que dar un paso más. Desde arriba están dando ellos más pasos. Nosotros daremos también más pasos. ¿Scratches, por ejemplo? Sí, desde aquí en Salamanca se van a hacer escraches. Este día 17 y 18 viene toda la plana mayor del Partido Popular y del Gobierno. Y, bueno, pues si la ciudadanía decide irles a decir algo, a que nos expliquen a la gente por qué están tomando estas medidas en contra de la propia ciudadanía, pues así lo haremos y iremos. Y, aparte, pues seguir luchando por la sanidad, con la gente de Béjar, con la gente de Las Arribes, con la gente de aquí de Salamanca del hospital, seguir luchando por la educación, con las asambleas de todos los institutos, con las asambleas de las universidades, con Ágora Estudiantes, con CEA, y seguir consiguiendo, ¿sabes? Nuestro objetivo fundamental es parar las políticas que está llevando a cabo ahora mismo el Gobierno y decirle que se entiende una vez que basta ya, que no se puede seguir así. ¿Y para hoy qué tenéis pensado? ¿Alguna acción concreta para conmemorar estos dos años? Hoy la verdad es que estábamos un poquito ahí indecisos de cómo realmente representar estos dos años de trabajo, ¿no? Y optamos por la opción de hacer una performance móvil, ¿sabes? Con la excusa de un trivial, ¿sabes? A través del cual vamos a realizar preguntas sobre desahucios, sobre feminismo, sobre cuestiones legales, como por ejemplo, ¿cuántos policías ha habido detenidos después del desalojo de la Plaza de Cataluña? Ya dos años después, ¿cuántos policías fueron imputados? O sea, la respuesta es bastante curiosa y seguramente muchos ya la sabremos, ¿sabes? Se va a explicar temas sobre Monsanto y todo, pues en la línea de 15M, por un lado festivo, ¿sabes? Pues con teatralización y por otro lado muy, muy crítico hacia lo que es el sistema actual que hay, que dos años después del aniversario y cuatro años después de que surja la crisis en este país, seguimos igual, igual o peor, ¿sabes? Y entonces, pues que la gente lo vea, intentar recopilar relación en la manifestación performance de esta tarde, el espíritu este del 15M, ¿sabes? Y es lo que vamos a intentar un poquito. ¿Es verdad que el 15M Salamanca está pensando en formar un partido político aquí en la ciudad? No, bueno, esos serán rumores y leyendas urbanas absurdas. Lo que ha habido y está en todo el territorio español está en el aire de que determinadas personas ligadas a grupos ya existentes antes del 15M, pero de tipo reivindicativo, y otros que se han ido sumando en estos años, pues están pensando, han visto, yo creo, la idea de Grecia, han visto la cuestión de BP Grillo en Italia y es lícito, es una opción, pero los activistas de base que creemos en el empoderamiento social, en que no hay que votar cada cuatro años, sino que hay que estar todo el día participando en política y creando grupos de afinidad en cualquier cosa, luchando por los problemas diarios y que es la gente que está aquí en Salamanca, por ejemplo, o en Ávila, que conozco más en profundidad, o en otras zonas de Castilla y León, eso ni está en la mesa, ni se discute, ni nadie, salvo a lo mejor algún periodista como puede ser tú ahora, lo ha puesto encima de la mesa. Nosotros no creemos que, empezando ahora a pegarnos con partidos políticos y presentándose a elecciones, hagamos un trabajo útil para nosotros, para nuestros compañeros y para la sociedad. Es decir, el trabajo se hace todos los días pidiendo a este quien esté. Y a nosotros no nos da igual el Partido Socialista, el Partido Popular o Pepito Grillo, es que nos da igual. Lo que queremos es que los problemas se solucionen, que es lo que la gente quiere, y que la gente se organice, se empodere y solucione ella misma sus problemas, requiriendo a la ideología que tenga al que esté ahí en ese momento. E incluso quitándolo de ahí y participando directamente. Nosotros creemos que a nivel local la democracia directa y participativa no es posible, es que es legal, está en la Constitución, está en las normas europeas, es que es exigible que a nivel local seamos nosotros directamente, sin representantes, los que tomemos las decisiones porque es posible.